Esto es un coche de Fórmula 1 que funciona. Lo único que tenemos que hacer es activarlo, como veis, pum, y ya se pone a funcionar perfectamente. Como veis, ahí está funcionando a tope. Simplemente nos podemos hasta subir y ahí estamos. Míralo a tope. Si quieres aprender a construirlo, dale al corazoncito rojo y os lo enseñaré en el siguiente vídeo. Let's go.